Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café del Cuarteto Bravo de Graciano de Leone A tus pesas caían Pirincho, Arola, Firpo y Pacho a escuchar tus tangos El alimante atraería como el alcor atrae a los borrachos Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la Cámara 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 de la ¡Gracias! 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 No me llamo, espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el destino de Perraica Tristeza de Perraica Tristeza de Perraica